¿Cómo ves los planteos de siembra directa a nivel local en cuanto a lo que tiene que ver con la conservación de los suelos? Bueno, hay una realidad que para que sea sustentable la siembra directa, básicamente tiene que lograr una buena cobertura del suelo y que haya cultivos vivos. Claramente en la Argentina no lo estamos logrando eso, porque estamos teniendo más del 60% del área semejada con soja, o sea una fuerte tendencia a la monocultura de soja, lo cual no es bueno. La soja deja un residuo muy pobre, deja los suelos desnudos, tiene poca raíz y eso está generando perjuicios en los suelos. Si lográramos pasar a un sistema, a una mayor adopción de otros cultivos de invierno como trigo, cultivos de cobertura y alternativos de verano como puede ser maíz o sorgo, rotados con la soja, tendríamos un escenario muchísimo más favorable. Los campos que están en esa situación, que los hay, evidentemente están en una situación mucho más sustentable con otra calidad de suelo. Por ende, ¿cómo lo veo? Veo que la situación actual es preocupante. En la medida que no logremos revertir este esquema de monocultura de soja, estamos en un esquema de deterioro en los suelos. Bien, o sea que esto que se dice habitualmente, que el 80% de los suelos argentinos, de los campos argentinos, están en siembra directa, es cuestionable porque son más sistemas de no labranza que de siembra directa en sí, porque no se están respetando estas condiciones. Sí, en realidad estamos hablando de qué definición aceptamos para cada cosa. La realidad es que los suelos no están cubiertos. Si a eso lo llamamos siembra directa o no, bueno, lo podemos charlar. Yo creo que lo que no se está haciendo es agricultura conservacionista realmente, por más que el cultivo se siembre directamente. O sea, estamos coincidiendo desde ya. Yo creo que mucha gente es consciente de eso porque se da cuenta de que hay problemas de compactación en los suelos, por ejemplo. Es un resultado de eso, pero evidentemente la realidad económica indica que mucha gente no puede hacer otra cosa. Bien, y en cuanto a lo que tiene que ver con esto, la realidad económica, muchas veces muchos productores dicen, bueno, yo no quisiera hacer soja sobre soja, pero no tengo otra alternativa. Acá aparecen quizás algunas ideas o estrategias como la cría bovina intensiva o algunas otras prácticas de manejo como un cultivo de cobertura. ¿Cómo ve usted todas estas herramientas? Bueno, lo que pasa es que hacer cría bovina intensiva o sistema CBI implica ya pasar a un sistema mucho más sustentable. Porque estamos hablando, de acuerdo a lo que yo entiendo que es un sistema de cría bovina intensiva. Vamos a aclarar eso. Vamos a aclarar eso. El REAN son sistemas que tienen en 10 años, son 6 años de agricultura y 4 de pastura base alfalfa. Y donde la agricultura típicamente, generalmente es de verano, a veces hay verdeos tipo avena, pero de verano es maíz y soja. Y la vaca está pastoreando durante el invierno rastrojos de maíz o de soja y está pastoreando maleza. Es muy sustentable porque hay un uso mínimo de glifosato ahí. Y hay pasturas. O sea, evidentemente estamos... Hacer bondocultura de soja estamos en un lado del abecedario. Aquí estamos en la parte buena, indudablemente. Bien. Y en cuanto a lo que tiene que ver con cultivos de cobertura, muchas veces se los critica o se los denosta de que en lugares donde tenés alguna limitante por precipitaciones no serían aplicables. Otros dicen que todo lo contrario, que el agua esa que usa el cultivo de cobertura de otra manera se perdería en profundidad. ¿Qué opinión te mereces? Bueno, es el eterno problema de la agronomía que la ciencia depende. La respuesta depende. Habiendo abundancia de agua, el cultivo de cobertura no tiene ninguna limitante. En realidad el gran problema que tenemos que tener es cómo llegamos con el perfil a la época de lluvias, básicamente. En general, por dar ideas simples, si aceptamos un perfil que tenga dos metros de profundidad, que algunos no lo tienen, aclaremos. Si entramos en la época de siembra de un maíz o un girasol en el oeste, con el perfil seco a los dos metros, estamos en el horno. Porque por más que venga la lluvia, difícilmente se recargue. Ahora, si llegamos con un perfil húmedo en el segundo metro, uno puede aguantar a que, evidentemente, ese perfil se recargue en el primer metro y podamos hacer un girasol sustentable, por ejemplo. Así que mucho depende. En realidad, el cultivo de cobertura pasa a ser una herramienta más difícil de manejar en la zona donde la lluvia escasea, pero precisamente ahí es donde se vuelve más necesario. Porque sin cultivo de cobertura no podemos cubrir el suelo y el agua se evapora más y la perdemos. Hay distintas estrategias para manejar. Una de ellas, muy clara, es la fecha de secado. Cualquier cultivo, cuando llega un momento de floración, consume mucha agua. Es decir, si logramos secar tempranamente y evitar que el cultivo extraiga más agua, podemos llegar a una solución de compromiso en cubrir el suelo y consumir menos agua. Hay mucha experiencia hecha, fundamentalmente, puedo señalar a Lynn Tanguil con Beto Quiroga, que trabaja mucho en eso. Bien, bueno, muchísimas gracias, Miguel. No, no, gracias a ustedes.